Ja, caen, la foringa, la foringa La foringa lenda, vieja pinga, chinga, si te brinca, si nos miras, clásica podrida, tanta vida Mágica, máquina, no te rindas, chuca, trindas, que me arrima, sin más millas recorridas Ja, la foringa lenda, vieja pinga, chinga, si te brinca, si nos miras, clásica podrida, tanta vida Mágica, máquina, no te rindas, chica lindas, que me arrima, sin más millas recorridas Ja, un baño de mañana, me pongo mi tacuchi, preparo mi araña, burrito pa'l estuchi Ese plan colmaña, ya salió la raya, para el rey sin falla, en aurora, en caravana, con un par de damas No son viejas garras, son foringa lenda, vieja pinga, desde chiguas pa' la tía Hasta justo enradicamos por la milla, por Collins, con las niñas, por el 25 en Caliente, pidiendo que no se rinda Mucho Kiko salta de repente, soy demente fuerte, nota cuanche leve, mete pata fuerte Y arremanga, aunque tire aceite, cuando muera, ni foringa que me entierren Con la clica que me vele, cheque no más ese level, el ve tanto sol y nieve Paseándome con la Mary, un botiro como Perry, me siento como en los series La foringa linda, vieja pinga, chinga, si te brinca, si nos miras, clásica podrida, tanta vida Mágica, máquina, no te rindas, chicas lindas, que me arrimas y más millas recorridas La foringa linda, vieja pinga, chinga, si te brinca, si nos miras, clásica podrida, tanta vida Mágica, máquina, no te rindas, chicas lindas, que me arrimas y más millas recorridas Respeto pa' mi casa, respeto a mi raza, honores pa' mi ranfla, la quiero como Sancha Esas son foringas, lo mamada, sector con la banda, el fiel d'oro en su garra, dile rana y te salta Alta es la clica, checa, lique, calipica, me oica chueca y feca, chota me la pela En la pera, por mi vela, como en Las Vegas, todo aquí queda, ella nunca se la me la pela Los de troca nueva, nuestra era, es más perra, porque era y es aún la mera, mera Te derrito como será, cuando quieras, serás una vez foringa, linda, vieja pinga Gasolina es el fin, para unirte a la clica, trete guamas, damas guapas pa' pasar en llamas Más y más arañas, recordando al que se extraña, con un brindis de caguama La poringa linda, vieja pinga, chinga, si te brinca, si nos miras, clásica podrida, tanta vida Mágica máquina, no te rindas, chica linda, es que me arrimas, sin más millas recorridas La poringa linda, vieja pinga, chinga, si te brinca, si nos miras, clásica podrida, tanta vida Mágica máquina, no te rindas, chica linda, es que me arrimas, sin más millas recorridas Ha!